Pero hasta que jueguen 10 partidos, ¿verdad? Si, eso, si. Mientras me den y no me cobren. Cuanta batalla me salió una bola dorada, pero bien culera. Mames, un portero, que asco. Eche, portero de... Dorado, ¿crees? Digo, dorado, digo, plateado. Y espérate, porque... ¿Qué día es hoy? Hoy es martes, ¿verdad? Al otro martes va a ser un volopen y todo lo que junten la semana. Yo creo que sí voy a juntar unos... Ah, ve haciéndolo, ve haciéndolo. Ya, me faltan tres. Aquí lo tengo, estoy hablando con él. Sí, está cabrón. Sí, güey, no mames. Tiene un millón, sí. Ya, desde 500 mil ya es un chingo. Desde 100 mil. Ya, ya. Hasta aquí. El directo. Ya. Acá.